Muy buenas chavales, pues bueno, vamos con este auténtico Tomahawk, la BH Lynx Race Evo 2021 que se actualiza ya para este año que viene, así que nada, vamos a echar un ojo Pues aquí están Beistegui hermanos BH con la Lynx Race Evo que se renueva por completo en 2021 ya hay cuatro años en el mercado, aunque su geometría del modelo actual, la verdad es que estaba muy 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 actualizada, este modelo, este modelo nuevo presentado va a ser únicamente y exclusivamente para el modelo Race Evo, ya que el anterior modelo se va a mantener en el catálogo como habéis visto en la página web, como la actual Lynx Race la RC, en esta ocasión también BH va a apostar por dos tipos de ese cuadro, con dos tipos de recorrido, uno de 100 y otro de 120 milímetros aunque como comentaba también que el cuadro es 100% nuevo, es un cuadro totalmente nuevo, pues es una evolución clara del modelo anterior que ya ha cosechado ya bastantes éxitos, por lo que aquí tendremos dos modelos, la de 100 y 120 como comentaba, para el Down Country, ambas van a ser el mismo cuadro pero ya veis que respecto al modelo anterior ha cambiado ligeramente la veleta del amortiguador, este anclaje veis que es algo diferente respecto al modelo anterior, es el único cambio digamos visual que podremos apreciar, el peso de este cuadro va a ser de un kilo 980 gramos con el amortiguador incluido, así que la barra psicológica de los dos kilos para muchos pues aquí lo ha superado, va a seguir manteniendo la suspensión Split Pivot, tan característica de BH que confía en el punto de giro adicional en el eje de la rueda trasera, aunque en este caso van a ser 150 gramos menos que la versión 2020, aquí vemos también estos acabados de pintura que a la luz cambia ligeramente de color o de tonalidad, tan de moda actualmente, vemos cómo se fusiona aquí en el propio cuadro el color azul con el blanco y otra de las evoluciones, según BH aquí nos asegura que ha mejorado bastante lo que es el punto de giro principal que está por encima de la caja del pedalier, según aquí BH que la pedalada va a ser mucho más eficiente que la del año pasado, y otra de las grandes novedades que ya se está poniendo cada vez más de moda en los nuevos modelos, la entrada de cables al cuadro que en este caso va a ir por la pipa de dirección, en vez de ajuerear el cuadro pues bueno ya veis aquí que está entrando ya por la potencia, por la parte frontal de la potencia, por lo que evitaríamos ya agujeros en el propio cuadro de carbono, aquí vemos ya varias vistas del cableto interno como comentaba y la verdad es que bueno lo que hace es dejar un cuadro muy muy limpio sin orificios ni nada así que bueno parece que la tendencia del mercado actual va por este por este camino, aquí veis la potencia en una potencia creada por la propia BH que va a integrar en ella un nuevo sistema de herramientas, aquí podréis meter en la tapa de la potencia unas llaves allen, una torque, troncha cadenas e incluso un soporte para la propia bobona de co2, así que terrible por lo que parece mentira que todo esto entre dentro del tubo, la verdad es que es un acierto por parte de BH. Respecto a la geometría que comentaba anteriormente el modelo 2020 ya estaba ya bastante avanzado en cuanto a la tendencia actual por lo que sólo han relajado medio grado más quedando en unos 68 grados el ángulo de dirección, esta unidad de pruebas que va montado con suspensiones y amortiguadores Fox Factory con recubrimiento Kashima y toda la transmisión está a cargo de la marca japonesa Shimano con la versión tope gama la XTR a excepción de las bielas. La dirección que comentaba antes va a ser a cargo de la marca ACROSS que ha colaborado estrechamente con la marca BH para esta Lynx Race EVO aunque podríamos montar cualquier tipo de potencia eso sí perderíamos este este detalle que hemos comentado antes de que le llaman fit que es alojar las herramientas en la tapa esta y como no para periféricos de en cuanto a Shijin sigue confiando en prólogo y los neumáticos también los va a ceder a la marca Maxxis con el modelo Aspen de 2,4 de balón el peso de esta máquina el peso de esta bicha que va a ser la futura Race EVO 9.5 va a ser un peso de 10 kilos 400 gramos con todo el líquido tubeless incluido en este caso por la característica del cuadro sólo va a permitir llevar un portavidón en el tubo diagonal como veis aquí en las fotos y respecto al mando bloqueo en remoto pues el PH nos asegura que tampoco hay que usarlo en exceso ya que han implementado un sistema entre comillas inteligente pues el cual al final detecta bien el terreno y no hay que estar bloqueando desbloqueando continuamente y aquí vemos también el paso de cables a la parte trasera de la bici que incluso vienen con unas tapas de goma para evitar que entre la suciedad y el barro a la parte de las vainas nos ellos estarán muy contentos los mecánicos con este con este sistema y vemos después como sale ya al desviador trasero el cable de al final de la vaina por lo que quedaría un cuadro muy muy limpio en cuanto a cableado claro a estos precios también luego luego os comento el precio total de la bicha por lo que en resumen este modelo 2021 ha servido para meter el cableado por la pipa de dirección en vez de por el cuadro y por lo tanto evitamos los orificios en él ha cambiado también el sistema de suspensión la violeta trasera incluso este accesorio es de carbono y una rebaja sustancial también del peso global y puntos negativos pues bueno que sólo admite humido tampoco tendría muchos puntos negativos habría que probarla a ver si bh me deja probarla y damos cuenta de ella y en cuanto a precios pues estar links race evo la carbon 8.0 arranca en 4200 euros equipada con la versión performance tanto en un articuador como en suspensión nos mete también un desviador trasero un shimano xt pero baja el nivel en cuanto al freno trasero y freno delantero usa unos shimano los m6000 y unas ruedas propias también de aluminio que bueno para el precio que estamos pagando pues quizás sean un poquito un poquito bajas esta sería la entrada a la gama de la evo por lo que por 4200 euros tenéis aquí la race evo con la nueva evolución de la de la suspensión y todo lo que comentado antes pasaría algo la 8.5 luego estaría la 9 la 9.2 la 9.5 y bueno vamos a analizar la tope gama que sería la 9.9 como comento de ocho mil trescientos euros ocho mil doscientos noventa y nueve coma noventa con ya el fox factory en ambas versiones con la transmisión de ram xx 1 a x s de eagle y bueno ruedas full carbón tope carbono y todo el precio para ella también ocho mil trescientos euros aquí tenéis ya una bici para competir en toda regla y aquí tenéis toda la personalización al igual que su competencia orbea que puedes personalizar completamente toda la bici color primario color secundario color de los vinilos y bueno incluso puedes ponerle la nombre puedes ponerle nombre también a tu bici para que sea una bici única está claro que a estos precios pues bueno tienen que tienen que dar también este tipo de servicios por lo que aquí estaría este nuevo tomahawk de bh un auténtico misil entiendo que la race rc a lo largo del tiempo heredará está este nuevo diseño de la evo de momento lo que comenta bh es que van a convivir estos dos modelos este año 2021 por lo que en resumen esta bh links race evo nos trae una nueva violeta de suspensión trasera una violeta del amortiguador nuevo un nuevo sistema de amortiguación que nos asegura una mayor absorción del terreno y como hemos visto sigue apostando por el sistema split pivot tan característico de bh en la unión entre la vaina y el tirante trasero y otra novedad una gran novedad que se vamos a ir viendo cada vez más en estos nuevos modelos nuevos modelos 2021 y a partir de 2022 luego la entrada de cables la entrada a cables va a ser un nuevo diseño para no perforar el cuadro como hemos comentado anteriormente vamos a empezar a ver este nuevo sistema de cableado que se integra directamente por la potencia o digamos por la pipa dirección e incluso pues también veremos ya que se están ajustando a lo largo del manillar manillares ya integrados el cablado ya integrado seguramente también como he comentado antes muchos mecánicos pues estarán acordando de los ingenieros o diseñadores de este sistema ya que bueno supongo que será un poco más engorroso todo lo que es el renovar la renovación de cables y demás pero bueno para el usuario final un manillar muy limpio sin cables pues siempre va a ser mucho mejor así que ponerme en comentarios que os ha aparecido esta nueva máquina la nueva bh race evo con el fichaje estrella de david valero que pasa del equipo mmr al bh templo cafés de carlos coloma así que nada por mi parte me despido y nos vemos en próximos vídeos venga un saludo y que vaya todo bien